que bonito cielo azul tenemos el día de hoy mi gente hermosa vamos aquí cruzando por este salguero pasamos aquí con jose a las aguas miren es bien temprano son las 9 y ya están aquí las aguitas y hoy hay hasta toqueres vean el día de hoy vamos a ciudad altamirano aquí con jose miren hola buenos días mi gente hermosa aquí a dar un paseo vamos a ciudad altamirano y nos vinimos bien tempranito porque este vamos a bueno yo me voy a realizar unos estudios de esos de rutina que uno siempre se realiza que es la mastografía y todas esas cosas así que este vamos para allá ahorita aquí con jose pero jose se le antojó la agüita de aquí de salguero bueno y aquí va jose disfrutando de su rica agüita de café está súper cargada por eso es que como es muy temprano apenas lo están haciendo así que el primero en tomar el agüita de café y dice que está bien cargadita de café y es que como le ponen hielo después se va deshaciendo el hielo usted le va bajando el sabor y pues bueno hay una tomas de café así que pues te sirvió eso sí te sirvió la agüita de café para que despertara exactamente corazón que me sonríe el jose exactamente qué bonito Y aquí vamos llegando a Riva Palacio. Aquí está la colindancia de Michoacán con Guerrero. Aquí estoy en el laboratorio. Me sacaron sangre, nada más que me pitaron los dos brazos porque no me ponchaban la vena. Entonces ahorita ya no estoy esperando a que me llamen para la mastografía. Y pues ya, podernos ir. Pero siempre cuando vienes a estos lugares te dan nervios. Yo creo que por eso me poncharon la vena. Ya salí de los estudios. Me hicieron estudios de sangre, mastografía y el papá Nicolás. Que son como estudios de rutina que hay que hacerse, hay que realizarse para saber que todo esté bien. Y pues si hay algún problemita se detente a tiempo. Y pues bueno, en esta ocasión lo que más me molestó fue la mastografía. Te aprietan muy fuerte y sientes que no puedes respirar de tanto que te aprietan. Pero esperemos en Dios que todo salga bien en mis estudios. Como quiera, yo les voy a estar informando primero Dios cómo salieron. Pues bueno, mi gente hermosa, voy a comprar ahorita un poco de verdura. Y bueno, ahorita voy a comprar un poquito de verdura. Miren, aquí hay bastante fruta y verdura. Muy fresca y muy buena. Y aquí es donde siempre yo compro. Y bueno, estoy escogiendo unas papas porque quiero hacer unas tortitas de pata. Nada más que para las tortitas de pata, sí hay que escoger las más tiernas. Como que estén más blancas. Porque así no sale como chiquitosa la masa. Así que por eso están escogiendo las más tiernitas o blanquitas. Para que salgan ricas mis tortitas de pata, miren. Ahorita que es como es la temporada de que no se come mucha carne. Hay que optar por este tipo de verduras, polinizados, como las tortitas de pata. Y aquí hay mucha verdura fresca y buena. Yo siempre la compro aquí. Y bueno, me voy a dar estos pasitos. Tomate. Ya llevo ya otro poco de manada. ¿A cómo viene el grado? A 80 el mexicano chula y esa mexicana 120. Están muy buenos ambos, eh. Son garantizados chula. Va, salí queriendo estornudar. Sí, voy a llevar un poco de cilantro. Este, ¿cómo lo hago? Oh, sí, igual. O sea, lo doy como gusta, madre. Sí, sí. Ah, bueno, le agarro una rampa de pechula. ¿Cuál va, 10 kilos de tomatón? 10 kilos de tomatón. Serían 230. 10 por 20, 10. Toma un guamito. 230. Te voy a poner en una bolsa. Compramos el mandado Y ya llevamos aquí Para toda la semana El mandado de toda la semana Llevo aquí un montón de bolsas Y vamos a buscar Que comemos ahorita Y los estudios Nos los van a dar hasta las 2 de la tarde ¿Verdad José? A las 2 de la tarde Pero los podemos recoger mañana Pasado Cuando tengamos tiempo O quedarnos Hasta las 2 Pero tú tienes muchos compromisos Ya mejor yo creo Regresamos mañana Por ellos Miren cuántos pinzones Los pinzones están mudados Adiós 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 Mira qué bonito Están bien hermosos Yo quiero más tiempo Ahorita me traen Quiero más para cargar mi agua en un bule Tengo ganas de cargar mi agua en un bule En verdad No, yo sí me voy a llevar un bule A $25 pesos A $25 pesos Miren y aquí encuentran Muchos Las suelas Ollas Finanzas De todo lo hay Y aquí están las carnitas Bien ricas Que le gustan a vos A $25 pesos A $25 pesos A $25 pesos A $25 pesos Muy recomendable Están las carnitas Aquí es ricas Agua Y bueno Vamos a almorzar Un taco de carnitas De puerco Y aquí estamos Bueno vamos a pedir Unos ricas Unos ricas Taquitos de carnitas Ahí hay bule Para manzarnos De allá Miren que rico Que ricas carnitas Así las preparan aquí Y las carnitas Miren Está bien rico Están bien ricas Estas carnitas Miren como se lo prepara José Y bueno Aprovechito Mi gente hermosa Vamos a disfrutar Este rico Taquito de carnitas Primero Dios Y almorzamos Gracias a Dios Voy por mi Este Bule Mi niña Tenía muchas ganas De irme Un cajetito Chiquito Y miren Aquí hay Están bien hermosos Miren Traen hasta Su piedrita Para machacar Gracias Gracias A 25 El paquete El paquete De rastrillo Caballero Allá Verdad Les llaman Bules O les llaman Guajes Yo quiero uno así Porque yo quiero Cargar mi algo así ¿Cómo tiene sus bulas? Les salen $150 Y este como Atraguncito De $50 Tengo más Pequenito $70 Están muy chiquitos ¿Verdad? Estos Aquí pueden guardar Su Sí Pueden guardar Mezcal Su mezcal ¿Verdad? Sí Miren Su traquito De mezcal Lo llevan así Guardadito Y luego ya se lo echan Está re bueno Para el mezcal Qué hermosos Están estos Uy No Pero ahí ¿Qué agua te va a caber Corazón? Yo pensé Le querías un bulé Grande Este ya está grande Ni un vaso de agua Te cabe ahí Eso crees Pero sí 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 Ya está curado Ya está Ya Nomás Les pones El agua Y ya Y ya Por el agua Y se le pones Ah Y ahí ¿Cómo los curas? Eso Entonces se curan 30 días Diario Echando el agua Y tirando el diario Ah 30 días Echando el agua Y al final Después de 30 días Se le sale todo Entonces le echamos Escal Para que pierda Su sabor Porque las tripitas Tienen un saborcito Como a calabaza Aquí queda penetrado Ahí Yo creo que sabe Como a siriano Ajá Sí Como a siriana Ajá Pero no Así viene solamente patrón No me lo Pero yo tengo ganas De usar mi agua En un bule Y ya no en botella De plástico No ya no Y en bule ahorita ¿Verdad que sí? Hasta se mantiene frasca El agua ¿No? Sí Bueno Pues luego voy a venir Por más bules Para la escuela De los niños Es una buena idea Ajá Sí Mami Vean que preciosidad De artesanía Porque este trabajo Es artesanal Estos bolitos Me encantaron Estos bolitos Le voy a decir a Pepe Que si le gustan Para venirle a traer Un bolito Esto ya los Les ponen algo Por fuera ¿Verdad? Ah Los barnizan Oh ya Ah está hermoso Me encantaron Sus bules Y aquí tiene Un montón De artesanías El señor Miren Tengo también Gabanes Que son Monturas Para caballos Para caballos Sí Todo relacionado A la carcería Sí Muy bonito Muchas gracias Me encantó Igualmente a usted Cuando nos visite Aquí la esperamos Sí va a ver Que voy a venir Por más bules Gracias Mándale a usted Que Dios le bendiga Gracias Veinticinco El paquete De rastro Rico pan Recién hechecito Aquí lo están haciendo Y ahorita están muy de moda Los bules Miren Hay hartos bules Pocos Bueno yo les digo Coquitos a estos Pero son este Como Sirian Ajá también Y aquí venimos Ya nos vamos Ya nos vamos Con el reflejo del sol Acá lo yo Ya compré mi bule Tenía ganas de mi bule Vea tenía bastante tiempo Que tenía ganas De comprarme un bule Y no me lo compraba Y ahorita gracias a Dios Ya me lo compré Yo pensé Fíjense Que estaban más baratos Los bules Y la verdad Es que el precio A mí me parece perfecto Porque pues Es un gran trabajo El que hacen Inclusive dice Que me platicaba El señor Que para curar Esos bules Es bien complicado Entonces Sí es un trabajo Bien difícil Para curarlos Y pues Sí vale la pena La verdad Vas a conservar Tu agua fresca Sin ningún químico Porque ya ven Que las botellas De plástico Cuánto químico No desprenden Con el sol Y ya esto Ya no No desprende Ningún químico Va más natural El agua Así que yo Por eso tenía ganas Y me van a ver Con mi bule Primero Dios Tomando agua Le quería comprar Uno a Pepito Pero dice José Que se le va a romper Bien rápido Porque esto Si se te cae Y se te rompe No te dura mucho Pero como que Se está poniendo De moda Porque ya viste Que hay muchos Son temporadas Sí O sea El vejuco Porque dice Que es un vejuco Grande Y se llena De estos De estos Los bulitos Es como El guaje De O el vejuco De la esponja Para repregarte Ah ya Es igualito Pero en vez De que eche Ese tipo De ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? De estropajo Ajá Echan Echan Este Los bules de guaje Y aquellos Son de estropajo Ajá Ya ves que también Se llena Verdad De estropajo Exactamente Así es Igual Este es De bule Se va a ver Bien bonito Montón de bules Así De diferentes Tamaños Y pues Llevan su plantación A tiempo De De Que sé Cómo se llama Crecen Se secan Aquí venden Bastante oro Aquí Venimos a comer El otro día Con Dani Y mi mam Y Pepito Y les gustó Bastante Esta restaurancita Que está aquí Se venden Unas enchiladas Verdes Bien ricas Bueno Yo pedí Enchiladas Verdes Miren Aquí llevo Mi bule Estoy bien contenta Con mi bule Miren Estoy feliz Comprar mi bule Es algo De lo que yo Tenía muchas ganas Miren ¡Gracias! 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 ¡Gracias!